Tengo 375 docentes y he ordenado, no es que pedí un favor, no yo no pedí favor, he ordenado que los 375 docentes me tienen que traer el 1 por 10 y los docentes, cada docente va a estar pendiente de 5 estudiantes y esos 5 estudiantes van a tener su 1 por 10 y vamos a tener la supervisión directa, los jefes de unidades, los coordinadores de carrera, los coordinadores de operaciones y el decano para que se cumpla, porque en la UNEFA tenemos que dar más de un millón de 300 mil votos, un millón doscientos y tanto así que esto es reflexión para todos, porque pareciera que lo estamos jugando a la derrota y no estamos viendo realmente la gravedad de lo que está haciendo la oposición que hasta endebilitamos a nosotros como lefistas pregúntense solamente ustedes hoy y díganle a sus compañeros y a sus familiares ¿qué será de la UNEFA si la oposición toma el mando? o sea, tenemos que ver lo que nos estamos jugando esto no es mamallera de galla aquí tenemos que tomar las cosas en serio y aquí el trabajador que ustedes vean que son los primeros guarimberos denúncienlo para votarlos, es el trabajador que le está haciendo daño al proceso revolucionario porque aquí no estamos preguntando usted firmó, lo firmó usted es revolucionario nuestra universidad es socialista es la misma predilecta del comandante Chávez y por lo tanto nosotros tenemos que darle los votos a nuestro candidato a la Secretaría Nacional así que ojo con eso gracias